Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Fortalecer también el posicionamiento del sistema universitario argentino. La historia misma de estos genocidios y cómo se genera la corriente negacionista, qué propósitos tiene y cómo opera. Este centro de convenciones termina de cerrar un primer círculo que es la refuncionalización de todo el edificio Caracachof. Mucha información y muchos conocimientos que pueden ser aplicados desde la carrera de abogacía porque se trata de políticas públicas para la democratización del sistema universitario. Te vamos a contar las últimas novedades de nuestras universidades públicas. NotiU, sábado a las 21 horas. Por TV Universidad.